Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Buenas tardes Sonia, estuve por las inmediaciones del barrio La Altagracia y que bueno, logré presenciar allí que por fin el gobierno dominicano a través de la empresa Asfalto del Cibao S.A. inició la pavimentación de las calles de ese sector vamos a ver estas imágenes que hablan por sí solas y generalmente acostumbramos a ir nosotros los comunicadores al barrio La Altagracia a solicitud de la gente de allí a denunciar a las denuncias que constantemente se hacían desde ese sector miren esa callecita que estaba ahí, por ahí no había quien pasara cuando estaba lloviendo, producto de que ahí se formaba un tremendo lo de azar, miren ya como va quedando la pavimentación de las calles que poco a poco estos barrios en el municipio de Navarrete se están transformando, Sonia. Así es, pienso que ahora van a tener una feliz Navidad y la acera de Contén en todas las partes. Fíjate, allá en el barrio La Altagracia hay dificultad en algunos lugares donde todavía no se ha construido la acera de Conténes producto de la irresponsabilidad del gobierno municipal del consejo de regidores que en varias ocasiones se comprometió con el barrio a continuar la construcción de acera de Conténes y desafortunadamente no lo hicieron. Por eso solamente se está pavimentando las calles donde se ha construido acera de Conténes y qué pena, qué pena que otras calles queden sin este proceso de pavimentación y esto no llega todos los días a los barrios. Sinceramente he de lamentar el caso, como tú decías, por una parte de la irresponsabilidad del gobierno local que ahora en estos momentos, sin estárselo pidiendo al Estado, al gobierno, pues le ha llegado ese asfalto a la comunidad. Lamentamos la situación, quizás entrando el año, en enero o febrero, pues la doctora se digna en hacer ese trabajo para que esta gente pueda caminar sin lodo. Porque tengo entendido que para la gente transitar en un tiempo de lluvia tenían que usar funda, plástica. Sí, mira ahí esas callecitas que quedan en una parte del sector de Barrio de la Altagracia. Se van a quedar sin la pavimentación, por lo menos hasta que se le construyan las aceras y los Conténes. Y qué bueno que esto se está haciendo precisamente ahora en diciembre, que nadie se imaginaba que estos trabajos estarían ejecutando en diciembre. Que no se está pidiendo, eso no se está pidiendo ahora. Y se está solicitando. Mira esta calle que quedará sin pavimentar. Y es justamente porque el gobierno municipal no le cumplió a la gente del Barrio de la Altagracia de manera total, como se comprometió. Pero qué bueno que ya este proceso de pavimentación se inició. Naturalmente la gente de allí pasará unas navidades sin polvos, sin lodazales. Era bien arregladito el barrio. Y eso se traduce en alegría. Tú me excusas, Fausto, tú me excusas, que no estoy sintiendo a la violencia con esto, pero a la gente de la Altagracia que vive en esa calle donde no tienen acera ni contene, que se muden al ayuntamiento. Exigirle a la doctora, con respeto, sí. Exigirle a la doctora que le termine su acera y contene para que puedan tener su asfalto sin problema. Ciertamente porque el presupuesto participativo se destinó cantidades de dinero para la inversión en ese barrio y la gente se ha quedado a media. La gente se ha quedado a media allí. Y ojalá que el ayuntamiento, ahora que el gobierno le está metiendo la mano, como decimos aquí en el Cibao, el gobierno le está metiendo la mano al ayuntamiento con todo este trabajo que se viene. No, y no en toda parte. Hemos visto lugares que dan pena y no en toda parte está esa oportunidad que se está presentando hoy en día aquí en Navarrete. Aquí tenemos la suerte de que la compañía que trabaja, que hace este tipo de trabajo, es justamente de aquí, que es la compañía Asfalto del Cibao de la familia Reyes, que dirige el señor Pedro Juan Reyes. Tenemos esa suerte. Hay otros pueblos que no. Por lo tanto, el gobierno municipal tiene que acelerar la construcción de hacer así con tenis. Y fíjate que el gobierno central también le está dando una manito al ayuntamiento porque en el barrio Jesús de León, principalmente en la calle conocida como el Callejón de los Tutos, que ya no es un callejón, allí se está construyendo hacer así con tenis, igualmente en el barrio 27 de febrero. Por lo tanto, la alcaldía tiene que explicarle al pueblo de Navarrete en qué está invirtiendo todo el dinero que llega a este municipio. Porque nunca hay dinero, incluso creo que para ahora, para darle las prestaciones, el sueldo número 13 a los empleados tienen obligatoriamente que coger un préstamo porque se está manejando con un déficit que sobrepasa los 8 millones de pesos. Entonces, tiene que darme una explicación al pueblo sobre el dinero que está llegando a la alcaldía y felicitar nosotros naturalmente a la gente del gobierno que hemos visto que en estos últimos meses ha habido una ola de trabajos aquí en Navarrete increíble y como que esto ha desarticulado las voces que generalmente salen a los medios a exigir que tenemos un problema en tal barrio que esto que lo otro. hace tiempo que no se escucha ningún tipo de reclamos. Pero si a la gente de la Alta Gracia que venga al ayuntamiento municipal a exigir la terminación de su acera y contendio para que tenga una calle transitable y nos damos cuenta Fausto la cantidad la calidad que tienen los trabajos hoy en día la calle yo le decía incluso al señor que nunca había tenido mucha conversación con él que yo lo felicitaba porque tenían calidad un asfalto grueso mientras que en campaña prácticamente es un boluito que le echan. Exactamente me encontré con una señora por allá por el barrio de la Alta Gracia al final casi pegando el 27 de febrero y la doña estaba tan alegre tan alegre que se estaba riendo a carcajada cuando me vio con la cámara me dijo Fausto no me grabe que estoy sin pernar me falta un diente no me grabe pero se le notaba la alegría ¿verdad? y no es para menos yo tenía para viajar eso y no es para menos pero se le notaba la alegría que bueno que bueno soy de Navarrete.com